Buen día a todos. Gracias por estar del otro lado. Un placer para mí nuevamente tener la oportunidad de estar moderando una charla y esta vez en el último día de un congreso que va a quedar en la historia, el congreso diferente. En este caso me toca moderar a dos profesionales muy buenos y dos personas geniales, también jóvenes ingenieros agrónomos en esta charla que se denomina ¿Cómo, cuándo y por qué adoptar agrotecnologías en las pulverizaciones? Nos van a acompañar Julián Mugersa y Esteban Bilbao, ambos en la provincia de Buenos Aires y en algunas más con sus asesoramientos y demás. Vamos a ver dos charlas de ellos y después vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas, así que los invitamos a que se suman y nos las envíen por el chat o por los distintos canales que ustedes puedan hacerlo. Julián Mugersa es quien va a comenzar con su charla, es un ingeniero agrónomo, recibió en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Hace 16 años que ya trabaja en el proceso de adopción tecnológica en empresas de primera línea, tanto en la Argentina como en los países de la región, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, en Chile, en Perú, cumplió un rol muy activo en la adopción de estas tecnologías y fundamentalmente se inició con el mapeo de suelos por electroconductividad en una de las empresas para la que trabajó. Actualmente es el titular de Glimax SRL, una compañía que aborda el uso de las tecnologías de procesos de diferentes, de cinco diferentes lugares, la capacitación, el asesoramiento, la producción agrícola, las labores agrícolas con alta incorporación de tecnología y todo un área de nuevos desarrollos de investigación y demás. Por otra parte, vamos a tener una charla también de Esteban Bilbao, un joven apasionado, socio de APRESID, de la región del sudeste de Buenos Aires, ingeniero agrónomo, ingresado en este caso de la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce y es socio y asesor técnico en el agroestudio Viento Sur SRL, como les decía, socio regional de APRESID en nuestra regional de Necochea y fundador de la APPC. Bueno, nos promete mucho esta charla, vamos a tener la oportunidad de preguntarle, no se lo pierdan, no se limiten, escuchemos con atención estos 43 minutos que vamos a tener de charlas de ellos y después vamos a las preguntas. Buenos días, mi nombre es Julián Muguerza, soy ingeniero agrónomo, recibo de la Universidad de Buenos Aires y hace 14 años ya que trabajo en temas de implementación de tecnología en las empresas agrónicas 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 y de las tareas que hacemos en el campo, tenemos que usar la mayor cantidad y todas las herramientas que tengamos disponibles para ser más eficientes ese proceso. Es por ello que el objetivo de esta presentación es mostrarles un esquema de trabajo en el que las Act-Edge se incorporan para brindar soluciones en las distintas etapas de la polarización, tratando de enfocarnos en esta respuesta de cómo, cuándo y por qué adoptar las Act-Edge en Pulverización. Dentro de nuestro esquema de trabajo, normalmente existen diferentes actores involucrados en el proceso de polarización de fitosanitarios desde aquellos, las asesoras agronómicas o asesores agronómicos, operarios, el productor, la productora, el vendedor de la maquinaria, el control del Estado que vigila, el vendedor de insumos, el dueño del campo, el vendedor de la tecnología o el asesor de las tecnologías Act-Edge. Tenemos un universo de personas involucradas adentro de esta esquema y la emergencia o el emergente de por dónde empezar va a depender un poquito también de quién está involucrado en el proceso, con lo cual, quien sea el impulsor de la adopción de tecnología, un poco va a definir el camino de entrada a la Act-Edge en el proceso de polarización. Ahora, este proceso de polarización, yo refino como un flujo de trabajo que empieza obviamente con el monitoreo de los lotes, buscando adversidades obviamente, la preparación de la polarización, la ejecución de la misma, la ejecución de la labor, el análisis de esa labor y de esa ejecución. Y finalmente, el ajuste de proceso. Este camino, este flujo de trabajo, apunta a tratar de tener un manejo más sustentable de nuestro agroecosistema. Este proceso bien desarrollado y apoyado en tecnologías que nos ayuden a desarrollar cada etapa con mayor precisión, van a hacer que nos acerquemos más y más a un sistema sustentable. Si empezamos por el monitoreo, y supongamos que sea el asesor agronómico el que impulse el uso de alguna de las tecnologías disponibles de Act-Edge, podríamos ver que él tenga como objetivo profesionalizar el proceso de monitoreo y utilizar imágenes satelitales, por ejemplo, para registrar y registrar datos offline yendo al campo y pudiendo registrarlos para después colgarlos en alguna nube, o poder hacer el cálculo de la cobertura verde, la frecuencia y la abundancia de las malezas, o la excedencia y severidad de una enfermedad, o calcular el daño, el umbral de daño económico de una plaga. Todo esto puede ser objetivos de ese asesor para tratar de introducir una tecnología nueva en este proceso de monitoreo. Y está claro que este proceso de monitoreo se va a ir desarrollando cada vez más y tenemos hoy ya posibilidad de compartir en comunidades alertas y mapas de alertas sobre lo que está pasando en cada una de nuestras zonas, dar aviso a entidades públicas y a públicas privadas a través de aplicaciones que nos ayudan en este proceso, o utilizar trampas integradas o estaciones meteorológicas o pronósticos a largo plazo, o pronósticos del tiempo, para poder predecir o ver qué es lo que van a pasar con nuestras adversidades en nuestros lotes. Obviamente que esto va hacia dónde va, hacia modelizar en forma predictiva nuestros monitoreos. Hacia allá vamos, y para eso hay un montón de plataformas, y acá yo pongo algunas herramientas y plataformas que nos ayuden, algunas mucho más específicas del monitoreo en sí, y otras que tienen algunas herramientas que nos permiten hacer monitoreo. Esta lista obviamente no es exhaustiva, existen un montón más de plataformas que podemos usar, pero algunas de estas son las más conocidas dentro del proceso de monitoreo agronómico. Un ejemplo podría ser que uno de estos asesores agronómicos quiera usar una imagen de NDVI, que si ustedes ven aquí, por los valores que tienen, podemos identificarlo como una imagen de NDVI en el barbecho, en un barbecho de un cultivo. Y si fuéramos a distintos lugares a monitorear ese lote, y acá podemos ver la latitud-longitud, el lugar con el punto y el nivel con esta flecha de NDVI, podemos ver que hay una baja abundancia de malezas, rocetas, derrama negra, alguna en Capiquí seguramente muy pequeño, alguna goblesia, alguna ortiga, pero con tamaños muy poquitos, de muy pequeño tamaño, y muy poquitas distribuidas en el espacio. Ahora si vamos a un lugar con un poquito más de NDVI, vemos que esas malezas empiezan a tener un tamaño mayor y estar en un avance de desarrollo un poco mayor. Y si vamos ya a una zona de alto NDVI, vemos grandes malezas, coberturas casi completas en esas áreas, y principalmente son las mismas especies, pero con un grado de desarrollo distinto. Entonces esta herramienta del NDVI nos ayuda a hacer un monitoreo más efectivo, y a registrar de una plataforma como la que mostramos acá, Affinity, permite registrar los datos de nuestra visita, y tomar decisiones que podemos tomar como ejemplo más adelante para hacer manejos, si quisiéramos diferenciales dentro de ese lote. En un mundo ideal deberíamos pensar en el uso de información para anticiparnos a las adversidades de los cultivos, obviamente. Y ese mundo ideal, principalmente busca modelos predictivos, mapas de alerta, y herramientas de registro a campo, que se conjuguen para tener un monitoreo más eficiente. Y seguramente muchas de las plataformas que estuvimos comentando, que mostré recientemente, van a hacer este modelo más eficiente, hacia este modelo de monitoreo más eficiente. Ahora, la segunda etapa que tenemos, la preparación de la polarización, por ejemplo podría ser el productor que quiere implementar, un productor agrícola, que quiere implementar esta etapa de tener más información y manejar en una forma más precisa la preparación de cada polarización. ¿Y qué es la preparación de la polarización humana? Es gestionar las órdenes de trabajo, las recetas fitosanitarias, la elección del producto. También esta preparación podría tener que ver con el chequeo de las dosis de productos recomendadas, pero también de las dosis de cálculo a utilizar, y el orden de la carga de los productos individuales dentro de ese cálculo. También las alertas de incompatibilidad, hay varias plataformas que empiezan a trabajar en esto, para avisarnos si estamos por utilizar productos que son incompatibles entre ellos. Y también la recomendación, por ejemplo, de tamaño de gota, que tiene que ver exclusivamente con la calidad de la aplicación. Y ya se están desarrollando algunas cosas que tienen que ver con la estabilidad de la mezcla y las recomendaciones de agitación que tienen que ver a la hora de empezar a hacer la polarización. También podemos en esta etapa en la que preparamos la polarización, generar áreas de exclusión o utilizar mapas que nos permiten ver zonas periurbanas, si ponemos el límite de un lote que nos avise a qué distancia estamos de una zona periurbana, o presencia de escuelas rurales o zonas de producción apícola, o inclusive, en algunos casos y en algunas plataformas, y sobre todo en desarrollos que se ven en otros países, la presencia de alertas sobre cultivos susceptibles en la zona, los productos que estamos programando aplicar. Obviamente que en esta etapa también se suma la generación de mapas de dosis variable para aplicar distintas dosis, o hacer áreas de exclusión porque tenemos un problema de pH y no queremos aplicar una sulfonidorea, o porque queremos aplicar algún producto específico y que no queremos que exista un carryover de ese producto hacia el cultivo siguiente. Entonces podríamos pensar que son innumerables las plataformas y la cantidad de empresas que ofrecen soluciones en esta etapa, principalmente son aquellas que se dedican a la gestión de órdenes de trabajo, pero también podemos ver que hay varias de las plataformas de monitoreo que cumplen parte de esta etapa. Y si pusiéramos como ejemplo el mismo mapa que veíamos hoy de NDVI, pero ya esta vez transformado en una recomendación, en este caso es una dosis extra de 2,4-D, que va entre 0 y 300 centímetros cúbicos de 2,4-D, y es una dosis extra porque es un sistema de inyección de producto, en este caso que a un caldo base agrega una dosis extra de 2,4-D, y esta dosis extra es en función de los estadios de desarrollo de la maleza que analizamos en el scouting anterior. Entonces aquí podemos ver como esta tecnología del NDVI que nos ayudó en una etapa de scouting luego nos permite también hacer un mapa de prescripción con otras herramientas para poder hacer una aplicación más eficiente. También el contratista o el operario podría apuntar y ayudar a que se elijan herramientas en la equipa de aplicación como pueden ser herramientas que nos permitan prever las condiciones ambientales o calcular la carga del tanque, o respetar el orden de los productos o asegurar la calidad de la aplicación, así como también evaluar el tamaño de gota. Pero en definitiva es tratar de hacer más eficiente la aplicación. El registro de las condiciones de la aplicación también son fundamentales y los sistemas nuevos de PWM que permiten compensación en curva, dosis variable, inclusive estamos pensando en dosis variable pico por pico, o el corte pico por pico que ahora vamos a ver, son tecnologías de ejecución que podrían ser propuestas por nuestro contratista para hacer más eficiente su trabajo. La polarización selectiva, que seguramente Esteban se expanderá charlando y que está en esta foto con un web cuadro, es también una herramienta que podremos pensar que va dentro de las polarizaciones efectivas que estamos incorporando hoy en día. Este tipo de plataformas o de herramientas que nos ayudan, como por ejemplo del INTA, la aplicación Criollo, esa aplicación nos ayuda a saber cómo cargar los productos y cuáles son las dosis y cómo armar los tanques dentro de nuestra polarización. Y existe un gran número de aplicaciones para ayudar en este proceso, empresas de agroquímicos, startups y hasta aplicaciones propias que desarrolla uno para poder ser más específicos, registrar los datos y entender exactamente cuántos litros tiene que preparar de cada uno de los herbicidas que ponga en el tanque. Todas estas herramientas, como el corte pico por pico, el corte pico por pico que nos podría venir desde la oferta de un vendedor como parte de estos actores que participan, nada, tiene todos los beneficios que ya conocemos del corte de sección, pero ahora esos beneficios se llevan a otro nivel por el detalle y por la precisión con la que se manejan y cuando además ese corte de sección viene de la mano de una válvula PWM, nos está dando un extra de posibilidades que tienen que ver exclusivamente con el PWM. El PWM que es una tecnología moderna que nos va a ayudar muchísimo en el futuro para mejorar la calidad de polarización y las dosis con las que aplicamos independientemente de las velocidades de avance, bueno, no es más que la modulación del ancho del pulso eléctrico que permite abrir o cerrar una válvula para que entre, para que salga, disculpen, la polarización por esta boquilla o abrir y cerrar para que ese caudal máximo que podría salir por esa boquilla sea fraccionado y sea interrumpido para obtener una dosis menor o fraccionado más veces para que tengamos una dosis aún menor. Entonces, de esta forma podemos evitar sobre y subdosificaciones ya que permite controlar la dosis con muchísima precisión, mantener la calidad de aplicación ya que es independiente de la velocidad de trabajo y independiente de, no es necesario en realidad variar la presión, se mantiene la presión en el sistema y lo que varía para variar el caudal es el ancho del pulso y permite esta dosificación pulso a pulso punto a punto que también ayuda a que correjamos en las giros en cabecera la aplicación en cada parte del ancho, ya que el ala que va por dentro siempre va a una menor velocidad que el ala que va por fuera. El registro de datos de estas polarizaciones a través de estaciones meteorológicas en sistemas que nos ayuden a identificar, a grabar y a entender lo que estamos haciendo en cada parte del lote, nos asegura la calidad de nuestra aplicación, pero también nos permite validar las tareas que estamos haciendo. Aquí la integración será en cada vez más comunes, estaciones meteorológicas ISOBAS, estaciones meteorológicas independientes, conectadas y que nos envíen datos son súper importantes. Ahora, es muy importante que esas estaciones además tengan la posibilidad de colocar qué boquilla está utilizando el equipo para que nos calcule exactamente qué tenemos de deriva, ahorro, problemas o taponamientos por detrás de el manejo que estamos usando en ese determinado momento. Y yo les decía que hay una integración ya de algunas cosas, por ejemplo acá estamos viendo una integración entre WIDI y Unimap que permiten generar un mapa, que es ese mapa que ustedes pueden ver acá a la izquierda, por ejemplo del ahorro que tuvo el equipo de WIDI mientras que iba haciendo polarización selectiva en un lote. Pero también tenemos la integración de que además podemos ver en la pantalla, en una misma pantalla, los datos del WIDI y los datos de Unimap. Y esto tiene muchas ventajas y una muy importante es la posibilidad de hacer ensayos y aprender a otra velocidad. Por ejemplo, el mapa de la derecha tiene un mapa de aplicación con distintas sensibilidades a lo largo de todo el lote. La sensibilidad es qué tamaño de maleza detecta el sistema de WIDI. Y eso nos permite aprender muchísimo más rápido e incorporar la tecnología muchísimo más rápido. Entonces el análisis de estos datos, el análisis, el registro y análisis de los mapas siempre colaboran para mejorar y aprender en un proceso mucho más rápido. Así como leer una tarjeta aerosensible con una aplicación que nos permita saber que la calidad de lo que estamos aplicando es lo correcto y que lo que nosotros entendemos que está saliendo por la boquilla está llegando al blanco, es fundamental. Existen muchas aplicaciones por suerte para empezar y permitirnos medir y hacer un análisis del proceso de polarización mucho más fino. También la medición de las máquinas y la medición de nuestras máquinas de polarización, el rendimiento de subauma, el desgaste de las boquillas y demás componentes es fundamental. Existen también cada vez más herramientas que nos permiten muy rápidamente medir la efectividad y medir el rendimiento de los componentes para estar seguro que todo está funcionando al 100%. Tenemos que tener la responsabilidad de salir con nuestras máquinas o la de nuestros contratistas trabajando al 100%. Aquí no debería haber negociación y para eso existen cada vez más herramientas de medición como ustedes pueden ver ahí en pantalla, por ejemplo, un fluxómetro que permite medir lo que sale de cada boquilla, se conecta al celular y cuando termina de pasar por cada boquilla ya nos da cuáles son las boquillas que tienen algún problema, el desvío estándar en la aplicación entre ellas, cuál está sobra aplicando y subaplicando y ya podemos saber a dónde actuar sobre esa máquina. Y finalmente, en este flujo de trabajo, el ajuste del proceso en sí mismo es fundamental. Y esta etapa es, obviamente, esta etapa es intangible dentro del flujo de trabajo. No estamos hablando acá de una aplicación, sino que tiene que ver con seguir todo el proceso con capacitación, con desarrollo de nuestro ecosistema y de proveedores y nuestro relacionamiento con las empresas que nos rodean para hacer una aplicación más efectiva y más eficiente. Entonces, de alguna forma, si uno viera el flujo de trabajo completo de nuevo, esas etapas de monitoreo, preparación de la polarización, la ejecución, el análisis y este ajuste del proceso final, bueno, el ajuste del proceso final implica entender a dónde las plataformas nos ayudan dentro de nuestro proceso de trabajo y a quiénes se involucran y a quiénes colaboran para que desarrollen mejor su tarea, así como los sensores y equipamientos, identificarlos en qué etapa están, y cómo nos van a ayudar también. Y la gestión y la capacitación y desarrollo de los procesos que tiene que ver con este ajuste de procesos, pero que atraviesa todo el flujo de trabajo. Y esa es fundamental, este último ajuste de proceso, de que sea parte de un desarrollo continuo para apuntar hacia una sustentabilidad de nuestro sistema y una sustentabilidad y sostenibilidad de nuestras aplicaciones. Así que bien, como conclusiones, quiero decirle que el cómo, bueno, es comenzando por la etapa que nos quede más cómoda según sea nuestra participación en el flujo de trabajo presentado. ¿Cuándo? Cuando podamos gestionar el proceso completo para obtener los máximos beneficios. Tenemos que ser los gestionadores de las etapas que nos involucran y las que involucran al resto de los miembros de nuestro sistema de trabajo. ¿Y por qué? Bueno, porque debemos ser responsables y gestionar este proceso crítico de la producción de la mejor manera posible. Así que bien, espero que se haya entendido. Bueno, los dejo ahora con Esteban y después quedamos para preguntas. Buenos días, mi nombre es Esteban Bilbao, soy ingeniero agrónomo, soy socio y asesor en el club Vento Sur, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, miembro de la región de Necochea, Resil y de APSE. Hoy vamos a hablar un ratito sobre cómo, cuándo y por qué adoptar ACTECH en pulverizaciones. Voy a hacer bastante más hincapié en lo que son aplicaciones dirigidas y los beneficios ambientales y sociales de la misma y contar algunas experiencias que venimos generando tanto en lo zonal como a nivel país. Un poquito de temas que vamos a ver es si la base está, esto a qué nos referimos en particular, a ver si tenemos todas las cuestiones más básicas cubiertas o vamos a querer solucionar otros problemas con la tecnología. La necesidad que nos viene marcando la biología y la demanda social que nos lleva a utilizar una de estas herramientas. Si queremos ser jinete de la apocalipsis o parte de la Liga de la Justicia. En el camino, contando un poco cuál es la implementación de las experiencias que se vienen generando en relación a esto y para seguir pensando, ver un poco hacia adelante, qué otras alternativas nos están viniendo. De la información de conocimiento, simplemente para contar un poco, que bueno, desde Agustinio Vento Sur, que somos del equipo de técnicos de la foto, siempre interactuamos con un montón de instituciones, de técnicos, de profesionales, de empresas, para generar información propia y poder tomar la información validada por otros, para generar un conocimiento en red y poder trabajar de esa forma, que creemos que es la forma más fácil o la mejor de generar conocimiento en serio y poder manejar la agronomía. La base está, entonces a qué nos referíamos, a empezar a pensar, vayamos si queremos al ejemplo de malejo de maleza, es más fácil. Realizamos monitoreos para tomar las decisiones, en base a qué tomamos las decisiones. Hacemos un diagnóstico real, analizamos distintas formas de control, se justifica pasar un adicto o lo podría solucionar con la aplicación de agroquímicos de una forma más barata y con menor impacto ambiental final en el ambiente. Las herramientas que estamos utilizando, en este caso la pulverizadora, ¿están en condiciones? ¿Son como la de la foto? ¿Son nuevas? ¿Estamos utilizando para todo tipo de aplicaciones y condiciones ambientales el mismo tipo de pastilla o lo vamos ajustando? ¿Hemos capacitado al operario, hemos capacitado a los asesores, al productor? Hay un montón de cuestiones para preguntarnos y para ver si estamos evaluando lo que hacemos, si evaluamos las decisiones ambientales y la calibración y el estado de los equipos. Y el control, poder evaluar después una aplicación y ver si realmente el control fue bueno, en qué pudo haber fallado, un montón de cosas. Estas son las cosas que nosotros siempre planteamos que antes de ir a adoptar una tecnología, tenemos que ver de no querer estar yendo a una nueva tecnología antes de tener las cosas básicas cubiertas o tratando de hacerlas bien, que siempre es un proceso. Y cómo estábamos utilizando nuestra principal herramienta, que es nuestro cerebro. O sea, es la herramienta más potente y la más peligrosa, también de acuerdo a cómo la utilicemos. Entonces, necesidad. Estamos viendo, hace años que se viene viendo obviamente, una necesidad desde la biología de empezar a manejar mejor lo que son las pulverizaciones. Tanto por los polinizadores y por un montón de benéficos y de controladores biológicos y de vida que está alrededor nuestro y de los campos. Como también de proteger los mismos cultivos, como también de generar menos cantidad de envases y ver qué hacemos con los envases. O sea, hay una necesidad que nos la marca la biología. Un gran ejemplo son las resistencias, obviamente, ¿no? Que por repetir siempre un mismo control, un mismo método de control, en vez de pensarlo de forma sistémica y atrapando y variando, generamos una resistencia, lo cual nos lleva a situaciones cada vez más difíciles de mayor costo y de mayor impacto ambiental. Esa es una necesidad que nos está marcando la biología, de adoptar nuevas tecnologías y procesos para poder trabajar mejor. Y la demanda ambiental y la demanda social, obviamente. En este caso está la imagen de Nicolchea, pues nosotros vivimos acá. Para que tengan una idea, la línea azul de marcaría de la zona urbana y la línea verde, si tuviéramos mil metros de prohibición, esta es solamente la ciudad cabecera. Si sumamos todas las ciudades del distrito, estaríamos hablando de más de 12.000 hectáreas en las cuales no se podrían utilizar agroquímicos. Nosotros ya hace 12 años que venimos trabajando con propuestas de ordenanza para aplicaciones periurbanas, con zonas de amortiguamiento, planteando que se realicen muchas acciones agronómicas, las cuestiones ambientales, la presencia de profesional, la tecnología que pasó que hizo utilizar un montón de cosas. No se ha logrado aún que se haga la ordenanza municipal. Tampoco se ha generado una ordenanza en el lado de los ambientalistas que estaban planteando los mil metros de prohibición. De ahí sufre esta imagen. Pero a raíz de esto se ve que empezamos a ver ya en el 2008 que había una tecnología bastante simple que en ese entonces estaba empezando igualmente, que era generar una app. ¿Para qué generar una app? Por ejemplo, tomar una tecnología nueva para estar haciendo pulverizaciones. Para poder hacer todo a través del app. O sea, desde el productor poder denunciar qué iba a ser la aplicación, cómo le iba a ser, quién era el profesional responsable, con qué tecnología iba a estar aplicando, qué día, cuáles fueron las condiciones ambientales. Poder ir encargando un montón de información para tener habilitada la aplicación en particular en zonas críticas o periurbanas, si se quiere. Y a su vez que un vecino también que tuviera preocupación o estuviera al lado de la pulverización pudiera entrar y ver realmente qué estaba haciendo. Y ver si el viento estaba hacia el lado del campo o desde la zona crítica, digamos, hacia el lado del campo. Y un montón de cosas. Hoy en día hay tecnologías nacionales que están trabajando con este tipo de apps y de tecnología que va monitoreando en tiempo real lo que está haciendo la pulverizadora, las condiciones ambientales y todo. Ya hay situaciones en las cuales, en Uruguay, en legislaciones, se está teniendo en cuenta la información que genera este tipo de tecnología y es muy importante para poder hacer las cosas mejor y mostrar que estamos haciendo las cosas mejor. Y no llegar a situaciones como las de las fotos de la derecha en las cuales se nos quiere prohibir fumigar, se clausuran, en este caso es una clausura de un avión, pero es por hacer las cosas mal o fuera de la ley. Tenemos que hacer las cosas lo mejor posible trabajando dentro de la ley y poder demostrarlo. Que es muy importante para el consenso social y poder estar bien con nuestros propios vecinos. Todos nosotros vivimos en estos pueblos y somos parte también de la sociedad que si hay algún tipo de impacto también lo estamos sufriendo y no queremos. De ahí viene la pregunta. ¿Qué queremos ser? ¿Y cómo queremos ser vistos? ¿Como jinetes de la apocalipsis o como la Liga de la Justicia? Acá hay una foto de izquierda que es una aplicación en publicación con virtud a total. Obviamente tampoco vamos a demonizar esto, pero tenemos disponibles herramientas hoy en día para empezar a hacer lo que son las fotos de la izquierda. Esta es una foto de Bullseeker y la de la derecha una foto de Bullseeker. Básicamente, ¿qué hacen estos sistemas de aplicación dirigida? Va el pulverizador andando y mediante sensores lee donde está la maleza y abre el pico y aplica solamente donde está la maleza y en una pequeña superficie alrededor. Dejamos de aplicar los servicías o servicientes de barbecho sobre el suelo o sobre rastrojo. Sobre todo la cobertura del lote para ir específicamente donde está la maleza. Eso es lo que tenemos disponible hoy. Después vamos a ver que se viene un montón de otras tecnologías. Pero esto no necesitamos que haya salga una ley o que venga un vecino demandándonoslo. Tenemos que tomar la decisión nosotros. La pregunta que nos tenemos que hacer es si tuviéramos una herramienta que pudiera mejorar el control de maleza porque lo logramos y vamos a responder por qué y reduciéndonos un 65% el uso de los servicidas esto es posovergente de barbecho. ¿Qué haríamos? ¿La gastaríamos? ¿La evaluaríamos? Aunque sea para cada caso también si la cuestión económica se nos justifica en nuestra escala y demás o miraríamos para otro lado. Yo creo que la respuesta clara es vamos para adelante y vamos a tratar de trabajar con esta tecnología. más teniendo en cuenta que la mayor cantidad de los agroquímicos que estamos utilizando son herbicidas. También están los herbicidas y los fungicidas pero aunque sea vamos solucionando parte a parte y con las herramientas que ya tenemos disponibles y ya hay 10 años de experiencia en el país y ya se puede empezar a trabajar muy bien. Entonces en el camino ¿cómo vamos viendo o realizando la implementación y la adopción de esta tecnología en equipo y en red? Como tenemos que tratar de hacer todo la agronomía es un trabajo en red es como están conectados también los suelos la naturaleza es simplemente agrandar nuestro cerebro y generar conocimiento en red. En este caso podemos ver que es una publicadora en la cual se equipó con WIT este año en las zonas de Cochea y esto fue un día entero que pasamos todas estas personas trabajando para calibrar y evaluar con distintas calibraciones la calidad de aplicación y cuál es la mejor forma de trabajar. Acá para que tengan una idea estaba el productor el operario el enterreo del campo el asesor bueno todo el equipo Vinto Sur la gente de la empresa en este caso de los sistemas que es la de esa marca de tecnología digamos y Santiago Otuno y Pedro Oclat de la facultad de intabalcarse es un trabajo interinstitucional público-privado que se está terminando de escribir en este momento para publicarlo y que es la forma de trabajar en esto y de poder mejorar el control de maletas y a su vez tener un impacto ambiental muchísimo menor el impacto en el ambiente que podemos lograr es muchísimo menor. Esta es información relevada con APSE esto son estimaciones es una encuesta realizada a los miembros de APSE de cada una de estas zonas en las cuales ellos son referentes en general y manejan mucha cantidad de caña. Esto sería el ahorro que estiman tendrían utilizando aplicaciones dirigidas en su zona de acuerdo a sus realidades productivas en cada caso. Vemos que hay mucha variabilidad de 50% hasta 95%. Muchos casos de 70% 80% 75%. El promedio de toda esta información que genera con APSE nos dio que tendríamos el 77% de ahorro. Eso es 77% menos de costo y 77% menos de impacto ambiental. Como decía esto es estimación pero si nosotros vamos a información real medida con usuarios de aplicaciones dirigidas en este caso de tipos WIR que realizamos el año pasado con un grupo que llamamos Centro Sur y hay usuarios de todas estas zonas esto es un equipo por zona son casos puntuales y está muy afectado obviamente el ahorro logrado en base a la rotación el problema de malezas mayor o menor que tengan cómo realizan el manejo agronómico cuántos cultivos cobertura utilizan un montón de cosas pero ahí medimos estos datos real un 65% de ahorro y en general vemos que estamos ahí entre depende de la situación entre un 60 65% y un 75% de ahorro en promedio lo cual les puede aprender mucho cómo cada uno maneje las cosas pero son datos muy buenos para tener en cuenta y para ver que realmente podemos mejorar mucho esto es información de una máquina equipada con WIR en la zona de Necochea el año pasado aplicó 6.800 hectáreas y vemos que con el índice de la Universidad de Cornell pudimos medir que cada aplicación el índice que es totalmente relativo pero mide el impacto ambiental social y sobre el operario que tiene el uso de los químicos a campo logramos un impacto ambiental de un 74% menor o sea cada uno de los barbechos que estamos a hacer con herbicidas posamergentes tuvimos solamente el 26% del impacto que hubiéramos tenido con cobertura total y a esto sumamos el beneficio económico entonces si estamos hablando de menos herbicidas y en el blanco porque acá lo que estamos haciendo es dejar de tirar el producto de cualquier lado para tirarlo solamente sobre la maleza rápidamente y a veros o modo ¿qué es lo que estamos logrando? el mismo porcentaje menos envases la información de la clementina del sudeste de Buenos Aires del sudeste de Santa Fe perdón en el cual en vez de 3.800 envases usaron 800 en una campaña ¿qué? menos agua utilizada todo el agua que no utilizamos para pulverizar que muchas veces es agua potable no la estamos utilizando para eso menos riesgo de deriva ¿por qué? porque estamos liberando mucho menos químico al ambiente y porque lo estamos apuntando directamente sobre el blanco la mayor parte además del químico que estamos liberando lo absorbe la maleza y lo degrada ¿sí? menos exposición tanto del operario ¿por qué? por utilizar menos productos de todos los transportes por transportar menos productos de la sociedad porque también el vecino al liberar menos agroquímicos va a estar menos expuesto y mucho menos también químicos en todas las mediciones que se vienen realizando en distintos lugares de ambiente tanto en suelo como en ríos y demás que viene dando alguna presencia agroquímicos en general en concentraciones muy bajas pero aunque esas concentraciones sean muy bajas si podemos si tenemos la herramienta de reducir más todavía eso ¿por qué no hacerlo? acá la duda deja de ser ¿cuánto me estoy ahorrando solamente para tomar la decisión también en función a un mejor manera de maleza y a un menor impacto ambiental? y en la aplicación que les mostraba recién del caso de la escorchera del año pasado utilizamos un 75% menos de glifosato en esos barbechos ¿ok? puse este porque es el más impactante y el que por ahí es más importante para mostrar a la sociedad también ¿y por qué es el herviteal más cuestionado puede ser más utilizado? bueno un 75% menos de glifosato utilizado si queremos ver algunos otros más importantes un 70% menos de un 4D un 80% menos de un paracuac un 70% menos de un clitoril estamos hablando de datos de números muy grandes ¿sí? ¿y cómo ir adoptando? ¿no? o sea la implementación agronómica es fundamental estas tecnologías la forma de aprovechar y utilizarlas también tanto en este caso aplicaciones dirigidas como cualquiera de las otras tecnologías podemos adoptar para la publicación se tienen que basar primero en un buen diagnóstico el diagnóstico nosotros en este caso lo realizamos monitoreo sea para publicar por malezas tras enfermedades ¿no? y en casos como las aplicaciones dirigidas aparte es todo un cambio de paradigma que hay que cambiar y mejorar y ajustar la forma de monitoreo toda la cuestión más relacionada a las maquinarias y a las mecánicas ¿no? ¿cómo voy a trabajar el modelo propio contratado? ¿qué pulverizador? ¿qué tecnología voy a comprar de las que hay disponible? ¿cuánto avance vamos a equipar? o sea un montón de cuestiones más de la maquinaria pero que son muy importantes y que hay que ver qué se adapta y qué es lo mejor para cada caso y ya una vez que tenemos la tecnología la implementación agronómica como les decía ¿cómo calcula la superficie a aplicar? en este caso en general se hace a ojo con muy poco error márgenes de 5 a 10% de error se va tomando experiencia obviamente esto es para ver cuánta carga a preparar medir todo medir cuánto aplicamos realmente el ahorro en dólares monetarias para justificar también las inversiones y las cosas que hacemos el impacto ambiental en este caso con el índice de IPU el nivel de control de maleza y también comparado con cobertura total porque muchas veces decimos uy mira acá se me estapó el 1% de las malezas utilizando aplicación dirigida bueno pero vamos a hablar de una situación con cobertura total en general estamos logrando mejores controles ¿por qué? porque cambia el manejo estamos entrando a aplicar las malezas con el tamaño adecuado que muchas veces con cobertura total por justificar por poder justificar a nivel económico el gasto de aplicar el lote en cobertura total seguimos esperando el lote se malece y hay malezas que se nos pasan de tamaño y después utilizamos dosis más altas y controles más eficientes es probable que realicemos una pasada más una aplicación más en barbecho al año eso va a depender también de cómo lo vamos a complementar con un uso residual pero puede ser que utilicemos una pasada más al año pero con más ahorro o sea todavía y sigue siendo muy grande el ahorro que son estos niveles de ahorro de los que hablaban la trampa de la dosis es para tener cuidado hay mucha gente que dice bueno entonces voy a poder tirar una dosis muchísimo mayor de herbicidas porque como voy a estar tirando menos económicamente lo voy a poder hacer no acá el concepto tiene que ser aplicar la dosis adecuada al tamaño de maleza adecuada si prestamos atención a los marbetes la mayoría de los marbetes las dosis están recomendadas para malezas chicas hasta mediales como mucho y utilizar la dosis adecuada al tamaño de maleza adecuada lo que nos lleva a un mejor manejo de maleza también y después un montón de cuestiones más operativas también como la velocidad de trabajo el volumen margen sensibilidad el viento todas estas cosas que como decía tenemos que ajustar y tenemos que tener en cuenta la base como bien las condiciones ambientales cuando estamos realizando una aplicación y ver si realmente estamos logrando una buena calidad de aplicación y la alegría y la felicidad que conlleva toda esta tecnología y muchas de estas tecnologías las podemos adoptar para publicaciones en particular es muy importante contar que todos los usuarios de Willseeker con los que hemos estado en contacto con nosotros están satisfechos algunos pueden haber tenido algunos contratiempos y haber tenido algunos insabores pero todos están contentos y satisfechos de haber adaptado la tecnología no están queriendo el para atrás la alegría también de los agrónomos como nosotros que genera una alegría inmensa y una pasión terrible pensar que en una campaña podemos demostrar que bajamos el uso de agroquímicos a menos de la mitad es algo que realmente motiva y apasiona y la alegría de la sociedad también ¿no? ¿por qué? porque estamos liberando menos agroquímicos al ambiente y ellos tienen muchas preocupaciones en función a esto y tenemos que estar en la encuentra y ni hablar la naturaleza que aunque no habla con palabras nos está diciendo muchas cosas entonces para seguir pensando un poco hacia adelante ¿no? estas son un montón de tecnologías en particular control de maleza si queremos que están llegando o están por venir acá vemos un control mecánico pero que en Australia lo están probando asociado a uno de estos sensores de apreciación dirigida en este caso a WIDI ¿qué están logrando en Australia estos en relación a raíras? mover solamente o trabajar solamente el 2% de la superficie de los lotes y controlar el 80% de raíras que se había escapado al control químico esto es para empezar a complementar la herramienta acá está el Cosniper y lo que es el Terran de Plantium que son tecnologías también de apreciación dirigidas pero en vez de en base a sensores en base a cámaras todavía no están disponibles en el mercado pero en los próximos años ya lo van a estar lo que es lo que es robótica también empezar a trabajar con helicópteros y controles en este caso es el de Sicarelli y Marineri lo que es utilizar otros métodos de control electricidad enlace a temperatura un montón de cosas que están desarrollando pero que todas las tenemos que pensar relacionadas a algún tipo de alguna metodología de aplicación dirigida no podemos hacerlas en cobertura total por varias razones porque tenemos que medir porque todavía no tenemos la información pero es muy probable que va a tener su impacto ambiental sobre la naturaleza también y hay que ver si son mayor o menos un químico pero bueno vamos a necesitar estas herramientas para poder alternarlas también con el químico y con las mecánicas y poder contrastar así las resistencias y no estar en este círculo vicioso de que cada vez necesitamos más químicos o más dosis para matar herramientas más duras y obviamente un montón como decía de otras herramientas acá puse el ejemplo de lo que es el sistema de monitoreo de la PRONEX que da condiciones ambientales calidad de aplicación queda todo registrado o sea te puede llegar la información a tu casa o sea puede estar disponible también para la sociedad y poder ver que estamos haciendo las cosas bien en polarización estas son tecnologías que necesitamos y en el caso de los distintos métodos de control de malezas acá esta es información de Australia y es el gasto de energía que necesitamos para generar el control con cada uno no solamente la acción en sí sino también por ahí en el caso de herbicidas que sería la columna verde acá en medio la energía fósil que necesitamos para generar también el herbicida acá vemos de la columna verde del medio hacia la izquierda son todos los métodos mecánicos vemos que en realidad más allá de que por ahí la labor lleva con bastante combustible en general en el todo el gasto de energía fósil es menor que con herbicidas y menor que hacia la derecha todos estos rojos que son todos los métodos físicos como hablamos de temperatura fuego vapor láser electricidad entonces todo esto tiene su impacto mental no podemos utilizar un cobertura total necesitamos estas herramientas que también desarrolláis y tengan disponibles pero tenemos que pensar con otro paradigma pensar de forma dirigida tenemos que ser más eficientes básicamente y además de ser más eficientes poder medirlo y poder mostrarlo entonces en relación a la site relacionados a la urbanización ¿por qué? porque la naturaleza nos está pidiendo hay una necesidad porque la economía nuestra también nos está pidiendo y porque la sociedad no nos está demandando ¿cuándo? ahora habrá que ver cuál es la tecnología habrá que ver si tenemos cada uno las bases cubiertas que hablábamos al principio y el cómo es en equipo todo es en redes o sea toda la forma de mejorar y de lograr mejor el resultado es trabajando en redes productores asesores empresas instituciones todo junto y utilizando la mejor forma posible nuestra herramienta más poderosa todo depende de cómo pensemos y cómo tomemos decisiones y cómo llevemos adelante las cosas entonces nuestro cerebro de vuelta pasa a ser nuestra herramienta más potente y la que puede ser la más beneficiosa o la más peligrosa también y convertirnos en el agente del cambio o sea no esperar a que una ley nos obligue a que venga y nos señale si tenemos herramientas que nos pueden ayudar a mejorar mucho lo que estamos haciendo en relación tanto al manejo de las malillas plagas enfermedades como también a la cuestión ambiental tenemos que ser actores y propulsores de este cambio muchas gracias bueno muy bien impresionante las dos presentaciones los felicito a ambos les agradezco por su claridad y por su profesionalismo y esta generosidad de compartir con todos los socios de Aprecid y los asistentes a este congreso en el último día todos sus conocimientos y demás vamos a empezar con las preguntas y respuestas que son muchísimas y empezamos por Julián Julián rápidamente o Esteban puede ser para los dos ¿pueden mencionar algunas apps que se especialicen en leer tarjetas hidrosensibles? bueno si en Argentina está se llama o si me dijo el nombre no me sale Winguru pero y también hay algunas internacionales que no Drop Scan es otra y después hay alguna de Singenta para escritorio que la verdad que no sé no me acuerdo todo el nombre pero bueno hay varias herramientas para poder medir tarjetas hidrosensibles y asegurarnos que la calidad de aplicación sea la correcta una Julián te aporto una de las más interesantes por ahí que se viene usando en investigación de las del escritorio es el CIR 1.5 los especialistas por ahí es una de las que más han usado y está hoy en beta el CIR 2.0 pero como beta así que bueno ahí probablemente en breve tendremos otro que sea interesante para usar excelente muchas gracias en relación estuvieron hablando de las pulverizaciones la asistencia de todas estas herramientas de proceso ¿cuán importante creen que la capacitación de los operadores en este proceso nuevo de pulverización teniendo en cuenta todas estas herramientas de agrotecnología involucrada? Bueno es fundamental la capacitación de los productores y por eso de los operarios perdón y por eso en realidad tenemos que mirar la mayor cantidad de herramientas que nos permitan ser digamos o aportar a esa capacitación el hecho de poder mapear las aplicaciones el hecho de poder registrar lo que hacemos el poder de la operadora no quiero demostrárselo él ya está todo el día arriba de la pulverizadora lo que tenemos que demostrar es la huella que va dejando en lo que hace y con eso creo que aporta muchísimo y acelera muchísimo los procesos de aprendizaje pero no involucran solo el productor no solo el operario sino también el productor el agrónomo bueno la fotonía es grande del modo en que deberíamos aprender donde están todos involucrados desde la asesora hasta el productor de la maquinaria muy bien muchas gracias Julián Esteban los porcentajes de ahorro que nos comentabas en tu presentación son sobre los herbicidas post emergentes solamente o calculados considerando también los residuales no en ese caso es sobre los herbicidas post emergentes de barbecho solamente porque fue el grueso que se utilizó obviamente que acá en Negochea como le decíamos el año pasado se empezó a hacer experiencia a campo recién con estas tecnologías pero en el mediano plazo obviamente hay que medir eso porque como decíamos cambia un poco el paradigma del manejo de maresas y va a cambiar en algunos casos se va a usar el residual en otros casos no se va a usar en el caso que no se use quizás se reemplace por otra pasada de de post emergente entonces en realidad hay que terminar pudiendo evaluar todo lo que sí hicimos en algunos casos puntuales para manejo de rayeras afina fue cuando se hizo el repaso con desecante para controlar las matas de rayeras grandes en un segundo golpe se le sumó el piroxasulfone a lotes que como tenían poco rayeras o sea no tanta cantidad pero era resistente no se iba a utilizar un residual entonces se le sumó a la aplicación con WID un residual y se aplicó solamente alrededor de las matas más grandes de maleza que bueno es una suposición y una hipótesis que es donde probablemente más semilla habría de de rayeras ¿no? Muy bien muchas gracias Esteban para ambos ¿cómo creen que influye la trazabilidad de las herramientas con las que ustedes estuvieron presentando hoy en en este relacionamiento con las comunidades ¿no? ¿creen que la incorporación de estas agrotecnologías van a comenzar a a ser el principio del fin de los conflictos que existen actualmente y a mejorar ese nivel de comunicación? Bueno sí claro el hecho como lo decía hace un ratito el hecho de registrar lo que hagamos y medir y poder demostrar lo que hacemos creo que apunta a a las patas de la sustentabilidad para mejorar la comunicación a las tres patas de la sustentabilidad porque nos ayuda a ser más productivos pero también nos permite demostrar cuán precisos somos en nuestras aplicaciones y cómo vamos a a realizarlas y llevarlas adelante si nosotros podemos mostrarle a la sociedad lo que estamos haciendo a través de que lo medimos y podemos a través de eso aprender y mejorar inclusive bueno vamos a poder atacar esta problemática en forma mucho más efectiva sumo sumo comentario de Julián que bueno comparto plenamente el hecho de llegar a situaciones más críticas en las cuales quizás por el hecho de estar siguiendo y monitoreando la situación igual se cometió algún error obviamente es una herramienta o no se cometió un error y se cree que sí es una herramienta muy buena como documentación para zancar las diferencias también y ahí las relaciones siempre van a mejorar porque donde hay una prueba para mejorar de qué forma se hizo tenga razón quien tenga razón obviamente va a ayudar muchísimo y entonces Esteban considerando esto está la tecnología comienzan a ampliarse los alcances ¿cuáles son los motivos por los cuales hoy los dirigentes de estas comunidades no están utilizándolos a tu criterio? ¡Qué pregunta! Supongo que debe variar caso a caso al menos en las partes menores digamos pero yendo al macro o a la macro y generalizando un poco hay varias cosas hay obviamente mucho desconocimiento como también tenemos conocimiento dentro de lo que es el sector productivo y creo que gran parte de la falta de conocimiento es que no haya más adopción al día de hoy de este tipo de tecnologías hablando de todas en particular de lo que es el monitoreo y lo que es la tecnología para poder estar monitoreando en tiempo real lo que se está haciendo ¿no? Por un lado creo que hay desconocimiento también muchas veces uno trata de acercarlo y entra a jugar la política y entra a jugar que si toman la decisión de hacer cosas aunque sean basadas en datos y en evidencias como nos explica nos enseña Guadalupe no es igualmente hay gente que no lo va a entender y tiene un costo político que tienen que tener la capacidad de afrontarlo para hacer las cosas bien ¿no? Las políticas públicas también se tienen que basar en evidencia y asumir las responsabilidades de explicarlo y comunicarlo a la sociedad y obviamente está la cuestión económica yo no sé cómo es en todo el país pero me imagino que es un poco como en nuestra zona la mayoría de los municipios están básicamente fundidos entonces es muy difícil pretender que realicen inversiones como para generar tecnologías me refiero pero sí nosotros lo hemos impulsado desde el punto de vista de decir tome forcemos en el buen sentido la palabra o sea solicitemosle al productor que en las zonas críticas tenga que adoptar si o si estas tecnologías ¿para qué? para poder producir o sea en vez de llegar es la discusión que se ha dado Jaime Cocheo durante 12 años prohibimos mil metros alrededor de las zonas urbanas o generamos una zona de amortiguamiento de mil metros que mucha gente me ha dicho que es un delirio pero yo mientras se pueda trabajar tendremos un costo más lo que quiero es poder trabajar y poder convivir con la sociedad entonces pongamos mil metros de amortiguamiento pero amortiguamiento no es prohibición amortiguamiento es trabajar con todas estas herramientas y haciendo las cosas bien y pudiendo demostrar gracias gracias Esteban Julián ¿algún complemento a esto que quieras hacer? no creo que el punto número uno es desconocimiento quiera que no inclusive nosotros que estamos involucrados en el sistema productivo todavía hoy nos hablamos con pares con amigos con gente del sector que que desconoce las tecnologías y nada es un trabajo hormiga que hay que seguir haciendo para que todos entendamos conozcamos y podamos después llegar a nuestro como decía Esteban nosotros somos parte de los pueblos vivimos ahí si no les llega al intendente si no les llega al consejo es porque en definitiva no estamos todos entendiendo exactamente cómo funciona y cómo nos pueden ayudar las tecnologías así que hay que seguir adelante con este esfuerzo hormiga de ayudar al vecino comentar y promover las tecnologías que nos ayudan a ser más sustentables muy bien e hilando con este proceso de evangelización que ustedes comentan digamos todo se inicia desde ahí desde el conocimiento y la difusión voy a ir a juntar un par de preguntas que hay por un lado es cuáles son las barreras que observan en la implementación de manera masiva de estas agrotecnologías y cuánto creen que impactan los costos de estas tecnologías en su implementación este cómo lo ven en este sentido bueno la barrera una de las barreras es obviamente como decíamos el conocimiento conocerla y entender cómo implementarlas en nuestros sistemas productivos entender cómo nos va a funcionar a nosotros en nuestro esquema de trabajo me refiero al productor a la empresa agropecuaria es un punto que no se evalúa necesariamente con la dedicación que se evalúan otras otras tecnologías o falta fortalecer esa etapa porque en definitiva la parte económica o el costo de estas tecnologías pueden ser costos en realidad que deberían evaluarse como financieros porque como muchas de estas tecnologías lo que permiten ser más eficientes significa que probablemente tengamos o mejor control de las diversidades o un ahorro o un menor uso de productos con lo cual en definitiva las tecnologías en general todas se repagan y es una cuestión más financiera que otra cosa y ahí es donde el único punto flojo que yo le veo es esta articulación que funciona tan bien en algún sentido que es contratista dueño de campo veo que los dueños de campo dueños de la producción el dueño de la producción a veces pide tecnología que en realidad no evaluó no sabe exactamente cómo la va a usar pero la pide y del otro lado el contratista la incorpora porque se la piden pero no termina de ajustar su sistema de trabajo porque no porque no está como obligado entre las dos partes cómo se va a pagar cómo se va a desarrollar y cuáles son los beneficios que va a obtener cada uno cuando esas cosas no están claras es más difícil de que se implementen Sí gracias Julián y acá voy a aprovechar para hacer un comentario yo como productor agropecuario realmente es y es algo que hablamos en nuestro grupo regional es mucho los productores agropecuarios así como capturamos nuevos insumos y demás tenemos que propiciar en nuestros proveedores de servicio no sólo el incremento de la tecnología sino acompañar sus inversiones y modificar porque el repago se ve inmediatamente así que es una invitación a eso Esteban con un equipo de aplicación selectiva habría que dividir la aplicación de herbicidas post emergente glifosatos 4D y demás y la aplicación de herbicidas residuales atracinas sulfentrazones tendrían que ser dos pulverizaciones con una pulverizadora buenísimo hago un pequeño aportecito a la pregunta anterior primero sí claro comparto plenamente lo que dijo los dos julianes lo que dijeron los dos julianes sumo la función o el rol del asesor la realidad es que en todas estas cosas los asesores tenemos que ser facilitadores de la adopción de la tecnología de la evaluación de si la tecnología vale la pena como decía Julián por ahí se está pidiendo que se equipen con algo que no vale la pena o que no está desarrollado en la zona o está pidiendo que equipen y no está dispuesto a pagar pero bueno creo que el rol del asesor independiente sumado a las empresas obviamente pero el rol del asesor independiente tiene mucho para sumar en lo que es la generación de información y la evaluación también de cada situación yendo a la pregunta de recién del hecho de cómo trabajar con herbicidas posemergentes de la maleza en barbecho y residuales con aplicaciones dirigidas o selectivas la realidad es que bueno voy a responder a la pregunta yo Julián tiene seguramente también muchísimo más para aportar también así que después me complementa pero la realidad es que se puede trabajar de las dos formas en realidad depende de qué equipo uno tenga primero porque se podría equipar la pulverizadora con un equipo de pulverización selectiva y a la par modificarla para que tenga dos tanques de producto y en la misma pasada estar trabajando con una dosis en cobertura total en una línea más la aplicación selectiva en otra línea seguramente Julián va a volver complementar porque lo ha hecho y otra de las formas que hoy se puede hacer que también Julián tiene muchísima experiencia es con la tecnología WIDI en particular de aplicación selectiva trabajar con un modo de trabajo que tiene que se llama modo Vías el modo Vías lo que permite es ir aplicando con toda la línea un porcentaje de la dosis que uno va a aplicar con la aplicación selectiva entonces si yo decido aplicar vamos a dar un ejemplo si quieren 4 litros de glifosato y 2 litros de fibrocloridona con la aplicación selectiva voy a ir aplicando en cobertura total si voy al 50% de esa dosis con el modo Vías voy a estar aplicando 2 litros de glifosato en cobertura total con 1 litro de fibrocloridona entonces de vuelta por ahí siempre y cuando las dosis queden dentro de marbete y sean dosis lógicas para usar para el control de las marezas de acuerdo a la herbicida utilizada y la mareza presente siempre que sean dosis lógicas y de marbete que queden dentro de este rango voy a estar aplicando más dosis donde está la mareza para matarla presente y más residual porque es probable que también sea donde más banco de semilla haya y el banco de semilla es una de las cosas que también tenemos mucho para aprender si para complementar no se necesitan hacer grandes adaptaciones en las polarizadoras a veces podemos utilizar los tanques de agua limpia para hacer la polarización selectiva y el tanque principal para hacer el residual en la misma pasada poder hacer las dos aplicaciones se pone una bomba más que en muchos casos no hay más que tomar la misma hidráulica y poner las bombas en línea en secuencia digamos con lo cual no necesitamos más caudal de hidráulico nada es una adaptación relativamente sencilla y como dijo Esteban la aplicación dual o envías que son como modos del equipo de Weedit ayudan muchísimo a ampliar la cantidad de estrategias pero en definitiva no hay que tomársela como una opción u otra sino que en realidad hay que tomarlo como estamos sumando posibilidades y estrategias que ayudan a los productos que ya tenemos y que tienen muchos de ellos desarrollos excelentes bueno nos ayudan a utilizarlos mejor inclusive hay productos que para Argentina no están recomendados como residuales y que se pueden utilizar como residuales en este caso a partir de aplicar exclusivamente arriba de las malezas ya que la dosis que requieren son un poco más altas pero son de marvete para otros lados y es un esfuerzo que habría que hacer con las empresas de productos para terminar de que se recomiende como es en el caso de Australia la posibilidad de usar sus productos con recomendaciones exclusivamente de pulverizaciones dirigidas o selectivas una cosita más Julián y obviamente no quita el hecho de que hay casos en los que sí vamos a hacer las pasadas por separado y vamos a hacer una para herbicidas post-emergentes y otra para residual la realidad es que como dice Julián estas tecnologías lo que traen y lo que precisan como tantas las tecnologías para aprovecharlas bien y lo que siempre dice Julián ya que estamos en fuerza es uno puede adoptar la aplicación selectiva y estar muy contento y tener ahorro y tener una buena tecnología que está usando o puede ponerle mucha cabeza y mucha agronomía y va a aprovechar muchísimo más la performance de la tecnología y eso hay que adaptarlo caso a caso lote a lote y zona a zona ¿no? muy bien nos quedan cuatro preguntas nomás gracias por las explicaciones muy claras Julián ¿se podría hacer un mapa de aplicación dirigida con un sistema de corte pico a dos por pico? si lo que quieren preguntar es si podemos hacer un mapa de percepción para después hacer una polarización selectiva usando el corte pico por pico la respuesta es sí hay que tener en cuenta la herramienta con la que se va a hacer el diagnóstico con imágenes satelitales nosotros hemos probado dosis variable principalmente cambiando las dosis ¿por qué? porque el satélite no nos permite detectar malezas muy pequeñas entonces no dejamos zonas sin aplicar sino que aplicamos una dosis más alta donde tenemos más cobertura de malezas si lo hacemos con un dron y tenemos una capacidad de detectar malezas más pequeñas y tener un pixel de dos centímetros por dos centímetros también lo hemos probado lo único que en ese caso llevamos a un luego un grado de simplificación del mapa de prescripción de nuevo para tratar de evitar que no se escape ninguna maleza la efectividad de eso empieza a ser relativa si uno acepta de que de cualquier forma en esa polarización selectiva se van a escapar malezas se puede hacer y lograr en la práctica ahora imagínense que con la polarización selectiva de WID estamos midiendo un ancho de 20 centímetros y cada milímetro avance y así todo tenemos que aceptar que estamos pegándole y detectando porque hay malezas bajo rastrojo entre un 96 y un 98% de las malezas presentes en el lote vamos a matar eso mientras que en una polarización completa matamos el 99% depende bueno de la pastilla que utilicemos y la calidad de la aplicación que hoy logremos pero podemos lograr un 99% cuando estamos haciendo una detección con un dron o con un satélite ni hablar tenemos que asumir que vamos a tener una efectividad mucho menor y va a depender de cada caso pero bueno hacer técnicamente se puede hacer siempre que aceptar ese grado de precisión nada más y sumando un punto desde el punto de vista de la resistencia a las malezas como dice Julián la diferencia de defección es grande ni hablar si hablamos de satélite por ahí en el dron es bastante más trabajo pero se salvan algunos de estos problemas lo de hacer prescripciones en base a imágenes satelitales y cambiando la dosis en base al nivel de NDVI digamos del nivel de verde y la presencia de malezas nosotros podemos estar tirando una dosis baja más allá de donde hay malezas chicas donde hay alguna maleza aislada entonces si yo tengo una planta de reiraz una planta de la bolsa o de yuyo colorado aislada también debe estar tirando la dosis baja y por ahí la planta es grande entonces bueno salgo a tener en cuenta porque por ahí esa planta estaríamos tirando la dosis ¿no? Sí, no hay que hacer ninguna de estas cosas sin el monitoreo del lote sin el monitoreo ese es el riesgo por ahí de entender que que una imagen satelital permite un automatismo donde podemos hacer prescripciones desde un escritorio creo que ahí hay que estar estamos recorriendo el camino equivocado por eso yo traté de mostrar un proceso donde involucramos a todas las personas de la cadena y que empieza desde el monitoreo y que termina con la evaluación de los equipos y la calidad de los equipos que en realidad es un círculo con lo cual eso debería estar primero siempre pensando en que por ahí largamos con un equipo que ya está en condiciones Muy bien ¿consideran que son importantes los problemas de interoperabilidad física entre las máquinas? ¿en este sentido creen que es indispensable avanzar en Isobaz o se puede prescindir de ello? pareciera que fuera de una empresa de maquinaria esta pregunta la comunicación interacción entre las entre las máquinas son es algo que se está desarrollando Isobaz yo creo que es una solución excelente pero que viene mucho más diseñada para un tractor al cual ponemos diferentes implementos por detrás y ahí la verdad que el valor es muy grande cuando estemos hablando de una polarización de arrastre seguramente tendrá el mismo beneficio que estoy diciendo para toda la herramienta ahora para una polarizadora autopropulsada dedicada como ocurre acá en Argentina que es la mayoría creo que ya ahí es relativo y el beneficio va a depender de la cantidad de equipos que pongamos ahí arriba y el objetivo que tengamos porque tenemos alternativas nacionales propias propias de la empresa de maquinaria me refiero que solucionan perfectamente el control de la máquina la transmisión de datos la comunicación y el uso operativo de cicapagamiento con lo cual no lo es incluyente o que sea prioritario para que las polarizaciones sean más efectivas ¿Algún complemento Esteban? No la verdad que es impecable no tengo nada para aportar y no tengo tanto conocimiento en particular en este Sí reforzando ese concepto último que sí Julián parecería que consolidar en la nube toda la información real time pueda ser una solución de conectividad también Esteban una pregunta más a la agronomía propiamente dicha ¿Tenés experiencia en el control selectivo de Sorvalet por el de Reglas? Seguro que sí en el sorvalet resistente a glifosato o agraminicida al oxifop ¿Cuáles son los productos que usaste los momentos y demás? ¿Cuál es el valor de la pulverización selectiva en estos casos? Sí donde empezó también el Amorantus Palmeri sí tengo contacto con algunos productores de más de la zona de Córdoba y que sí tienen algo de problema no tengo el conocimiento técnico de campo para recomendar lo que es los productos utilizados y demás obviamente siempre utilizar distintos modos de acción que tengan efectos sobre esa maleza al menos dos y sí que productores de esa zona están trabajando con aplicaciones dirigidas y una de las malezas problema es el sol de alieco resistente están logrando ahorros del sesenta y pico por ciento con utilización de wheel pero eso como general no sé Julián si vos por ahí tenés la experiencia más Sí la pulverización selectiva ayuda un montón y hay dos en el norte se utiliza mucho esperar el rebrote lograr un área foliar suficiente para lograr una buena aplicación y que haya una relación biomasa aérea rizoma que esté favorecida la biomasa aérea y en ese sentido lo que está funcionando muy bien y para no hacerla muy larga es el doble golpe donde primero aplicamos un producto que permita controlar del lado de los rizomas y luego hacer una desecación de la parte aérea para que tenga que si hay alguna posibilidad de rebrote tenga que sacar recursos de los rizomas y de esa forma termine de matar y controlar la maleza muy muy bien y para terminar a su criterio que tan eficientes son los lectores de tarjetas hidrosensibles sirven para leer cualquier tipo de mezcla del tanque o a las mezclas aceitosas no las detecta la verdad que no medí la eficiencia nunca en ese sentido de los lectores de tarjetas creo que en la medida que uno utiliza las tarjetas inclusive y se va haciendo un poco el ojo cuando tiene que hacer un diagnóstico muy puntual utiliza el lector y luego usa la tarjeta como un indicador de que está llegando bien al blanco y eso bueno empieza a meterse en el proceso de trabajo se asegura que está haciendo bien las cosas la verdad que no tenía experiencia en medir la efectividad propia y no sabría contra qué medirlo habría que medirlo por ahí contra sistemas más precisos y capaz que de gabinete creo que hay otra gente que podría comentar algo más vos Esteban por ahí si no en realidad tampoco soy especialista en el tema si les puedo comentar lo que he charlado con gente que sí es más especialista en el tema como Santiago Tun Pedro Plats Gustavo Casal o sea que vienen trabajando mucho con estos temas obviamente es una herramienta que tiene sus deficiencias como muchas veces se plantea cuando una gota tapa otra te leo una gota está bien a ojo también te la tapó la gota es o sea son las herramientas que tenemos hoy lo más importante es conocer que tienen sus limitaciones si salen herramientas superiores o superadoras bienvenido sean hoy las tenemos como dice Julián sirven mucho para comparar de una aplicación o de una situación a otra y sobre todo es muy importante tener en cuenta si son tarjetas que no nos satisfacen desde el punto más allá de si son mezclas oleosas o no digamos si son tarjetas que a ojo o con el sistema de lectura no satisfacen la calidad de aplicación necesaria o el número de impacto necesario si lo satisfacen es de ahí para arriba o sea yo tengo superposición de gotas y ya tengo las gotas suficientes ya está ahora si habría que analizarlo si yo no tengo la cantidad de gotas necesarias bueno si ahí hay una superposición quizás no es del todo real lo que estoy leyendo bueno muy bien muchísimas gracias por su tiempo excelentes presentaciones y respuestas a las preguntas de todos los asistentes de nuevo todo el tiempo que dispensaron y toda su generosidad en compartir los conocimientos nos tenemos que despedir ya hemos tomado más de 20 minutos adicionales de lo que teníamos pero bueno muchas personas viéndolos seguramente van a seguir después cuando subamos a youtube una vez terminado el congreso hasta el año que viene espero que nos encontremos nuevamente y podamos hacerlo esta vez de manera física y bueno les mando un abrazo grande a todos y a todos los que nos estuvieron viendo trabajemos sobre las buenas prácticas incorporemos tecnología sumemos valor con las comunidades mejoremos el diálogo y las prácticas para tener este un negocio cada vez más creciente con menos impacto ambiental y que tenga un buen nivel de sociabilización un abrazo grande Esteban un abrazo grande Julián un placer gracias a todos por su tiempo